Rol de la arquitectura y ciudad Este tema es muy interesante porque les va a permitir a ustedes entender, primero, por un lado, cuál es el campo en el que puede desenvolverse el arquitecto dentro de la sociedad, pero sobre todo desde el punto de vista y lo que más nos interesa que puedan entender hoy es cuál es el rol que él tiene, cuál es la función principal que él tiene como profesional en la sociedad. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el rol del arquitecto en la sociedad? ¿Cuál es el rol del arquitecto en la sociedad? El arquitecto en la sociedad es el que más se puede ver, es el que día a día está relacionado con los arquitectos que trabajan de forma independiente o que intentan sacar adelante una oficina, un estudio o un taller. El rol del arquitecto como urbanista Significa que es el planificador de la ciudad y lo hace a partir de las necesidades, características y requerimientos que tiene cierto territorio a intervenir. Hay otra parte que también es interesante que es el arquitecto freelance, que quiere decir el arquitecto que en realidad es un profesional independiente, que no necesariamente tiene una oficina o un estudio con algunos chicos a cargo, sino se mueve solo y hace trabajos por su cuenta de manera libre y una de las maneras en las que se puede hacer esto es a través de la visualización arquitectónica que está muy ligada a la generación de ustedes, es decir, a la era digital. También es muy interesante la parte de la restauración y conservación de monumentos históricos y culturales y esto es algo de lo que adolece en nuestra sociedad peruana, de darle importancia a este tema porque aquí hay para explotar un sinfín de recursos en el ámbito cultural histórico y esto daría como resultado un aprovechamiento en temas turísticos. El rol del arquitecto en la docencia e investigación universitaria es también una manera de hacer arquitectura y que básicamente va dedicado al análisis y teoría de la arquitectura. Es muy importante ya que de aquí surgen nuevas formas de ver y hacer diseño y construcción. Los puntos fundamentales que creemos se ha perdido y que se debe de recuperar es la arquitectura con un rol político para ser ciudad. El arquitecto que se dedica también a ser urbanista y planificar la ciudad puede tener buenas intenciones y magníficos proyectos, pero que si no hay una voluntad política por concretar esos proyectos no se podrían materializar. Los políticos deberían de estar asesorados más por las ramas y no las disciplinas que nosotros conocemos para que puedan construir ciudades y las decisiones al final las toman ellos, pero asesoradas por una arquitectura pensada. Para proponer un adecuado proyecto arquitectónico dentro de una ciudad o territorio, tenemos herramientas como los software bioclimáticos que nos permiten hacer un análisis casi real de clima, temperaturas, sol, vientos, precipitaciones, etc. En este ejemplo de una vivienda vemos cómo el software nos ayuda a identificar y analizar los estados de calor, frío, iluminación, sombra y cómo es la incidencia de los vientos según la localización y diseño del proyecto. Entonces, como conclusión, tenemos que el rol de la arquitectura en la ciudad tiene que ver mucho con proponer nuevas formas de diseño arquitectónico y el uso de materiales sostenibles sustentables. Para eso nos ayudamos del análisis de tres componentes básicos del diseño, que son el objeto, el contexto y el usuario, que van acompañados con el uso de software bioclimáticos. Gracias. 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 Gracias.